¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ole! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ole! Ahí las tienen. Estas ocho españolas también nos representan en los juegos. Son las animadoras oficiales del voley playa. Vamos a darle ritmo español a esto. Y tanto que lo están dando, la prensa británica no para de hablar de ellas. Se llaman Personal Plus y son... bueno, mejor que se presenten ellas. Yo me llamo Cati. Mi hermana. Yo soy Daira. Natalia. Marta. Estefanía. Yamilei. Y yo me llamo Maile. Estas chicas no solo causan furor entre la prensa, también entre la gente que está en este parque de St. James. Increíble, dice este chico. Observen este otro que concentración. Y este parece que se ha olvidado de que está con su novia. La verdad que la gente es muy contenta. Esperemos que estas chicas no causen el mismo efecto entre los deportistas. Nunca, nunca, nunca hemos descentrado a ningún deportista del vizbole. Lo que está claro es que bailando así, seguro que dejan el pabellón español muy alto en Londres. ¿Cuál es la cojita que quieren hacer con... ¿Cuál es la cojita que quieren hacer con...? ¿Cuál es la cojita que quieren hacer con...? Gracias.